Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están todos? Hoy nuevamente en un viejo conocido, Costa Nera Norte Acá hay algunos piques ya Un lindo día, lindo domingo, miren que lindo sol Miren allá el horizonte, que lindos colores que tiene el cielo Miren como pica esta caña, ahora vamos a revisar Puede ser que haya algo, puede ser que haya algo Estamos encarnando con lombriz en el día de la fecha Tengo una línea de flote ahí, un paternoster Paternoster que fue usado en Chascomús también Y bueno, las líneas siguen por todos lados, siguen por todos lados Vamos a ver si pica algo y sacamos Un dato que nunca les pasé, la Costa Nera es uno de los lugares más cercanos También se puede venir en colectivo a la zona de aeroparque Por acá pasa el 33, el 45 Si quieren pueden acercarse con alguna ciudad universitaria A mi por comodidad me deja el 107 por ejemplo en ciudad universitaria Pero también hay otras líneas que los pueden dejar por ahí Y después pueden venir caminando, de paso hacen ejercicio Y tiran la caña en algún lugar que les guste Nada, simplemente un dato de color para aportarles Acá un hermoso día, vamos a seguir tentando la suerte Y bueno, vamos a ver si sale algo Bueno, vamos a revisar una de las cañas que estaba picando Viene súper liviana Acá está la prueba, se comieron todo Bueno, ahora hay que encarnar Con sus almondrices Ponemos una por anzuelo porque los anzuelos son chicos Acá le mostramos, como siempre Que nos escape Muchas gracias, asistente Ahí va Uno más Siempre lo que hay que tratar de hacer es que quede como Una media, como una funda Que el alombriz pase y enfunde el anzuelo Así, como estoy haciendo Cuando se mueve mucho como ahora se complica un poco Pero se puede, se puede Y ahí queda Y tiramos Y listo, cuestión de esperar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no pica Está picando A ver Ya empezamos con los temas de pánico escénico Recién se llevaban la caña Pongo a grabar y no pican más Se comieron todo Comieron un poco el de abajo Bueno, vamos a encarnar y estoy de vuelta Lo corté Tenemos un doblete Miren lo que salió Con la línea de resorte Con pequeños anzuelos le puse más al resorte Y lombrices a los anzuelos Miren lo que vino Un bagre Un bagre amarillo que va a volver al agua Y una palometa Que lamentablemente la palometa debe ser pelota Porque esta nos come todos los demás peces Así que el bagrecito ya lo devuelvo Un bagre amarillo que va a volver al agua Y una palometa Una palometa Una palometa Una palometa Que hija de puta Me la voy a quedar para hacer la carnada Si, con nombres Por eso no hay pescado Porque esta lleno de esto No, porque esta lleno Inclusive sacando la carnada Es como a la Era frío Y a la parrilla A la parrilla No, a la Y acá está la palometa Que la vamos a guardar La vamos a usar de carnada Por lo menos salió algo Y otra más Otra palometa más No paran de salir esta Queda de carnada Está plagado Yo creo que es por el calor Que está haciendo En esta época del año Habrá venido la onda tropical El río trajo todo esto Estos bajan del Paraná seguramente Y otra que va a secar nada también Esto se come todos los peces Esto lastima los bagres Las mojarras Todo Así que Cuando saquen una Es un pésimo consejo Pero Hagan la pelota Sin piedad Porque esto nos arruina toda la pesca nuestra Una cosa Acá unos pescadores vecinos Dejaron todos los peces Con una soga en el agua Cuando sacaron a la noche Quedaron las cabezas de los peces Porque todas las palometas se los comieron Así que ojo con eso Bueno señores Seguimos con más pesca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video